Hola familia, vamos todos, somos San Juanín Ferreira y Ernesto Montezuma, con la hora de los secundarios. Nos doy mucho gusto poder saludar y al vez invitarnos a nuestro nuevo pencaus informativo, donde realizaremos con nuestros alumnos el reglamento, la nueva plataforma educativa e importantes cambios que tendremos en este momento. Extendemos esta invitación a los padres de familia para que nos acompañen. Este año traerán los retos y satisfacciones de todos seguros que juntos volveremos todos los secundarios. Para medios informes acerca de esta acción informativa, visita nuestra página web www.oxferschool.edu.mx Porque en Oxford School lo más importante eres tú.